Todo lo que he sentido, no lo canté Siempre ahorré en palabras y las guardé Cuando algo comienza, tiende a fluir Y el tiempo es el transporte hacia su fin Ver el reloj moverse, me hace querer Ser engranaje y ser aguja a la vez Poder detener el mundo y descubrir La belleza de los instantes que va a concluir Y cuando creí haberlo visto todo La dualidad del tiempo me corrigió Y cuando creí haberlo dicho todo La dualidad del tiempo me traicionó La dualidad del tiempo me traicionó Y cuando creí haberlo visto todo La dualidad del tiempo me traicionó Y cuando creí haberlo visto todo Y cuando creí haberlo visto todo La dualidad del tiempo me corrigió Y cuando creí haberlo visto todo La dualidad del tiempo me traicionó Y cuando creí haberlo visto todo Y cuando creí haberlo visto todo La dualidad del tiempo me traicionó Y cuando creí haberlo visto todo Dos pequeños átomos se encuentran por ahí Cuando nacía el tiempo Se miran, se abrazan y se juran de entre sí De seguir Hacerle frente al viento Pero la mecánica del universo es cruel Y se van cada uno por su lado Pasarán los años Mil planetas morirán y ellas dos, cada uno por su lado Los pequeños átomos se encuentran por ahí Aventurados en el viento Se miran, se abrazan, se fusionan, son el sol Dieron vida a nuestro tiempo Pero la mecánica del universo es fiel Y ellos dos, eternamente a nuestro lado Pasarán los años, mil planetas nacerán Y ellos dos, eternamente a nuestro lado Y ellos dos, eternamente a nuestro lado Son la luz que nos sostiene, son el sol El calor que nos mantiene, son el sol Son la luz que nos sostiene, son el sol El calor que nos mantiene, son el sol Hoy salí buscando emociones que me ayuden a seguir Atrapando musas, devorándome en canciones Desilusionado de querer y no poder con mi ambición Explorar el mundo apasionado por la vida y su color Y no me queda tiempo para verte No me queda tiempo para verte con tu boca sonreír Muchas otras veces competía con tu aroma y ansiedad Vos lo presentías y sabías que esto nos haría mal Sigo tras mis huellas, persiguiendo mi visión sin protestar Prometo guardarte lo mejor de lo que soy para el final Y no me queda tiempo para verte con tu boca sonreír Y hoy veo una luz que se va Y hoy veo otra luz que se va Y así se nos va el tiempo Y hoy veo otra luz que se va Y así se nos va el tiempo Y hoy veo otra luz que se va Y hoy veo otra luz que se va Y así se nos va el tiempo Y hoy veo otra luz que se va 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 Gracias por ver el video. 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 Hey, todo está bien. Hey, todo está bien. Gracias por ver el video. Si yo tuviera el poder en un bolsillo y el niño crece prolijo porque le queda el consuelo de ir a despedir el duelo del mismo que lo bendijo. Todo tiempo es circular Todo ser es pasajero Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero Todo tiempo es circular Todo ser es pasajero Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero Y por eso el tiempo es dual Y por eso el tiempo es dual Todos somos unos y otros Los relojes y nosotros Siempre nos llevamos mal Todo tiempo es temporal Todo ser es pasajero Todo es pasajero Todo humano es un viajero Que hacia sí mismo gravita Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero William Forner dijo Los relojes matan el tiempo El tiempo está muerto siempre que esté siendo marcado Todo con las pequeñas ruedas Solo cuando el reloj se detiene Todo tiempo es circular El tiempo viene a la vida Todo ser es pasajero Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero Todo tiempo es circular Todo ser es pasajero Todo ser es pasajero Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero El ritmo del segundero El ritmo del segundero Todo tiempo es circular Todo estar es pasajero Todo ser es pasajero Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero Todo tiempo es circular Todo tiempo es circular Todo tiempo es circular Todo tiempo es circular Y por eso el pecho imita El ritmo del segundero Todo tiempo es circular Todo tiempo es circular Todo tiempo es circular El cielo en su inmensidad El cielo en su inmensidad Acobija un pequeño sol Gracias a la lluvia Gracias a la lluvia Puedo verte como sos Humedece esta brevedad El pasto bajo los dos No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que pasar tiempo con vos Y crees que te siga abrazando Aunque no me quede calor Y crees que te siga cantando Aunque ya no quede canción Aunque ya no quede canción El sol La tarde llega al final Las sombras de las ramas Juegan a ser un fracal Lentamente se agotará El tiempo es tan desleal La vida es un instante Y este instante Y este instante es inmortal Y crees que te siga abrazando Aunque no me quede calor Y crees que te siga cantando Aunque ya no quede canción Y es de esta ignoración Nuestra única itativa La vida es unש Gracias.